¿Esto va a salir de internet? Claro, si tuviera una cámara, bueno, habría que decirlo de más fácil de a esta persona. Es dramático que el movimiento estudiantil tenga que lidiar también con los profesores, sobre todo en las universidades. Las universidades públicas se han convertido en negocitos de los profes. Y los profes están dispuestos a recibir las dádivas del gobierno porque ya se han insertado en la lógica de la mercantilización de la educación. Entonces han organizado ahí sus magistros, sus diplomados, ¿no es cierto?, para completarse el sueldo, han convertido a la propia universidad pública en un centro de negocio. Y en algunas, ¿no es cierto?, facultades más avispados, los tipos tienen sociedades relacionadas, se encargan fondos, ¿no es cierto?, de investigación a sí mismos a través de esa sociedad, de estudios especializados y finalmente cobran ellos. En algún momento el Consejo de Rectores mandó un petitorio aprovechando el auge del movimiento estudiantil, al rector, es decir, al Ministro de Educación, y una de las cosas que pedían es que el Estado permitiera que las universidades se endeudaran directamente con el extranjero. Es una cosa escandalosa, porque no se dan cuenta, la banca internacional le presta mil millones de dólares a la Universidad de Chile. ¿Con qué piensan pagar los mil millones de dólares? Y eso es la petición oficial a que el día de hoy no se ha retirado del Consejo de Rectores que se permita el endeudamiento directo con la banca extranjera. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que obviamente los bancos le van a prestar plata a la universidad, en total el Estado paga y el Estado es molla. Nosotros vamos a pagar. Y entonces las universidades son usadas como una manera de triangular deuda extranjera. Y entonces la mercantilización de la educación tiene un reverso. Tiene un reverso. La lógica de la mercantilización de la educación ha involucrado a muchos de los propios actores de la educación. Y entonces por eso el movimiento estudiantil no solo está pidiendo más plata, está pidiendo otro proyecto, otra idea de la educación. Que la educación no sea fuente de lucro, tampoco para los propios profesores universitarios, para las propias facultades. Que las facultades no se financien a través de sociedades relacionadas, que no sean centros de negocio. Está bien que la universidad le preste servicios al aparato productivo del país, pero que se convierta en un negocio de los profes, usar la capacidad tecnológica de la universidad para prestar esos servicios y echarse la plata al bolsillo a ellos, en calidad de personas privadas. Eso es un escándalo. Y eso es lo que ocurre en economía y negocio, eso es lo que ocurre en ingeniería, y se considera un orgullo. Aunque la universidad de Concepción tenga 40, 50 sociedades relacionadas. Lo considera un orgullo. Y los tipos salen en el diario defendiendo el sistema, diciendo, ¿cómo vamos a financiar la universidad? Dando por hecho que al Estado no les va a pasar plata y que la mercantilización es la única manera de financiar la universidad. No solo hay mercantilización de la educación, hay mercantilización en la educación. Hay lógicas mercantiles en la propia educación. Cuando se introducen, ¿no es cierto?, formatos de evaluación meramente formales, abstractos, que están para internacionales, que no dicen nada de los contenidos. Cuando se forma para el mercado. Está bien que el sistema educacional responda a la necesidad de producto del país. Claro, pero ir cerrando, abriendo carreras según las taquillas que se van poniendo en el mercado, no es cándalo. Que se creen carreras con la impresión de que van a tener campo profesional y después a los 5 años resulta que hay exceso de periodistas, se cierran las carreras de periodismo y eso resultó un engaño. Y así con cada carrera que suben y bajan en el ranking. Que el ministro de Educación esté proponiendo acortar las carreras universitarias para que sean más baratas. O sea, se ha puesto que es un verdadero escándalo. Que el ministro de Educación esté proponiendo empobrecer las universidades y endeudar a los estudiantes, no sepa obligarlos a tomar posgrado porque los pregrados no van a rendir, no van a ofrecer la capacitación adecuada. Que los profes estén acostumbrados a los incentivos mercantiles para investigar. No investigan si no es por un bono, no publican si no es por un bono. Y entonces nos encontramos con dos clases aquí de presiones. Hay actores educacionales que piden más plata para lo mismo. Porque están insertos en este sistema, porque les conviene el sistema. Ya se resignaron a la mercantilización en general y ahora encontraron un lugar dentro de ese sistema mercantilizado. En cambio los estudiantes, en cambio los opositores, medianamente más profundos, no solo están pidiendo más plata porque hace falta duplicar, triplicar el presupuesto de la educación. No, lo que se está pidiendo es un modelo educacional distinto. Entonces por eso los dirigentes estudiantiles repiten una y otra vez lo que queremos es hablar de educación. No queremos hablar ni de la violencia en la marcha, ni de si van a bajar el interés del CAE, porque el modelo de endeudamiento sigue, no de la mercantilización interna y en los propios procesos educativos sigue, etc. No queremos solo más plata, hace falta el triple de plata. Queremos una educación distinta. Y es curioso que en esa pelea por la educación distinta hay muchos profes universitarios que salen perjudicados. Porque han montado su negocio. ¿Por qué estoy hablando de educación en un seminario de fisiquiatría? Porque la mercantilización de la medicina ha llegado a ser conveniente para una buena parte del gremio médico en particular, para esa parte del gremio médico que son los médicos. Incluso la mercantilización de la psicologización, de la medicalización de la subjetividad, ha llegado a ser conveniente, ha llegado a ser vista como conveniente para los que sufren el problema. Por supuesto que hace falta más plata para la salud mental en Chile. Por supuesto, el triple. Probablemente el viernes es más. ¿Pero para qué salud mental? ¿Queremos aumentar el presupuesto al doble para aumentar al doble lo artes psicótico? ¿Para comprar, no es cierto, otros chorros de máquinas de electrochoc? ¿Para comprar máquinas de resonancia magnética nuclear para que nos diagnostiquen síndrome bipolar cuando no hay ninguna base científica para hacer eso? Lo que entendemos por una política para mejorar la salud pública en el ámbito de la subjetividad es pedir más plata para lo mismo. Bueno, el punto de vista que quiero desarrollar no es el de una oposición integral. No queremos más plata para lo mismo. No queremos la victimización y la auto-victimización como una manera de echar por algo de los recursos estatales que se le negan a todo el mundo. Entonces se dan cuenta que hay un discurso victimizado que, entre otras cosas, nos permitiría tener algún tipo de servicio estatal. Pobre don, de acuerdo con las políticas, ¿no es cierto?, meramente contingentes, al estilo bono, ¿no es cierto?, al estilo chocman de los políticos neoliberales, de los clientelismos neoliberales. Bueno, pero la auto-victimización es de queremos, tenemos derecho al vitalismo, tenemos derecho al antipsicótico. Queremos que haya, ¿no es cierto?, psiquiatría social, tenemos derecho a un equipo de salud que nos atienda. Pero un momento, yo preguntaría primero si tenemos algún problema por el cual debemos ser atendidos. Porque podríamos pedir un psiquiatra para cada colegio de Chile para que atienda a los niños y no darles vitalismo. Una cosa es no darles vitalismo. Pero a cambio del vitalismo, vamos a contratar un psiquiatra en cada colegio de Chile. Y vamos a pedir más fondos para aplicar la misma medicalización de la subjetividad, aunque sea de manera más tenue, aunque sea de manera más humanizada, le vamos a pedir un rostro humano a la mercantilización de la medicina. No se trata de más plata, no se trata de más fondos, se trata de que las alteraciones del comportamiento simplemente no son enfermedades. El derecho que tenemos que reclamar no es ser mejor atendidos en nuestras enfermedades. El derecho que tenemos que reclamar es que no estamos enfermos. Esa es la cuestión más de forma. Dos cuestiones claves en este razonamiento radical que estoy haciendo. Uno, mercantilización de la medicina como contenido, como contenido médico. Es claro, mercantilización de la medicina puede ser un contenido económico. O sea, uno saca la cuenta de cuánta plata gasta los hospitales, de cómo el Estado le pasa plata a través del auge, ¿no es cierto?, a los hospitales privados, etc. Uno puede hacer, ¿no es cierto?, que es el argumento económico. Pero el argumento relevante para nosotros, más profundo, es que la mercantilización no es sólo de la medicina. Es una mercantilización en la medicina. Es un concepto de lo médico, de la enfermedad adecuado a la mercantilización. Entonces, quiero hacer ese primer comentario. ¿Qué voy a entender por mercantilización de la medicina como práctica interna, como modelo de ejercicio de la profesión medicina? Y la segunda cuestión, entonces, bueno, si no queremos ser más plata para lo mismo, es el problema de la enfermedad. Aquí la cuestión de fondo es que no estamos enfermos. Estamos sobre explotados, estamos endeudados, estamos precarizados, estamos aislados, sufrimos subjetivamente por la competitividad, por el individualismo. Tenemos intensas angustias subjetivas por el destino de nuestros hijos, por la descomposición, no sé, del núcleo familiar. Tenemos sufrimientos subjetivos y frecuentemente bastante agudos y a uno le da la impresión también, debido al sistema, que son sufrimientos urgentes. Urgentes, como decíamos la vez pasada, de acuerdo con el criterio médico de urgencia. Muy bien, el asunto de fondo es que esos sufrimientos no son enfermedades y que el mejor tratamiento para ese sufrimiento subjetivo no es el tratamiento médico. Pero entonces, uno, ¿qué entiende usted por medicalización? Noten que son dos estados. Uno, la medicalización. Otro, la mercantilización de la medicina. Son dos niveles de un problema. El segundo problema importante, ¿quién tiene un pie por enfermedad? ¿Por qué? Porque, distinguiendo qué es lo que es una enfermedad es que vamos a poder hacer un juicio medianamente fundado acerca de si las alteraciones de un comportamiento pueden ser tratadas como enfermedad o no. Primero, quiero caracterizar la mercantilización de la medicina como práctica médica. Eso, en tanto práctica médica, voy a hablar de medicalización. Medicalización es un exceso. Hay problemas médicos, pero hay problemas medicalizados. Cuando uno usa ese enfático quiere decir que ese problema tendría mejor pronóstico si no fuera tratado de manera médica. Voy a un ejemplo mínimo. Noten que, actualmente, casi el 60% de los niños que nacen en Chile nacen por cesárea. Eso es el triple del promedio mundial y de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué nacen por cesárea? Bueno, porque se ha medicalizado el parto. Se ha convertido el parto, que es una función orgánica, ¿no es cierto?, natural, normal, que es un problema médico. Entonces, la medicalización es la base objetiva para la mercantilización. ¿Por qué se ha convertido esto en un problema médico? Porque por atender el parto, cobra, ¿no? Por atender la cesárea, cobra. La primera característica de la medicalización de la medicina es que está centrada en un modelo médico-biológico de enfermedad. Eso lleva a la medicina medicalizada a centrarse en la medicina curativa. como si eso fuera el centro de la medicina. El énfasis en la medicina curativa además está centrado en la sobrevaloración de los procedimientos quirúrgicos. Al final es como si todas las enfermedades condujeran a algún tipo de operación. En segundo lugar a la sobrevaloración de los procedimientos farmacológicos. El centrar el problema en la medicina curativa ha llevado al énfasis en la curación local. Cada médico cura un aspecto de algo. Y si hay otros aspectos son otros médicos y si hay unas consecuencias secundarias de ese mismo aspecto hay otro médico o hay un segundo procedimiento. Hay un énfasis en la curación sintomática. Frecuentemente basta con remitir los síntomas o también frecuentemente lo que se hace es convertir síntomas en enfermedades. Como si la manifestación sintomática fuera la enfermedad. la medicalización de la medicina ha llevado a una medicalización de la medicina preventiva. Y voy a ir formulando criterios para ver cómo esto podría ser de otra manera. A la medicalización de la medicina paliativa. a la medicalización de los procedimientos diagnósticos. El énfasis en la tecnología excesiva son los procedimientos diagnósticos con grandes aparatos muy caros que justifica por supuesto el cobrado. Esto ha conducido al adelantamiento diagnóstico. Después lo vamos a ver en psiquiatría el efecto del adelantamiento diagnóstico. Es decir, se diagnostican como enfermedades cuestiones, cuadros sintomáticos que aún no son enfermedades. Eso es lo que se ha llamado en la literatura crítica respecto las pre-enfermedades. Se tratan pre-enfermedades, o sea, cuadros que podrían conducir a una enfermedad como si ya fueran una enfermedad. El caso, no sé, todos los casos más típicos son los índices de colesterol que no son por sí mismos una enfermedad, pero todo el mundo es atemorizado con que podría conducir a un infarto cardíaco, etc. Los índices de hipertensión, la hipertensión no es una enfermedad. Sepan que no hay una correlación demostrable entre hipertensión, no es cierto, y síncope o paro cardíaco o, qué sé yo, derrame cerebral, no hay una correlación. Hay gente que funciona sistemáticamente con índices que son llamados hipertensos, pero vamos a ver después por qué ocurre eso. Noten el tratamiento de la obesidad como si fuera enfermedad. El famoso índice de masa corporal, que es aplicado a todos los seres humanos independientemente de su estructura cultural, genética, qué sé yo, de la tradición alimenticia en que un ser humano está puesto. todo el problema se llama, lo podemos comentar después más específicamente sobre la psiquiatría, adelantamiento diagnóstico. La medicalización de la medicina se caracteriza por la medicalización de situaciones vitales absolutamente normales. La medicalización del embarazo. Bueno, la mujer no puede estar embarazada sin ir al médico. Una mujer que está embarazada y no va nunca al médico se siente ella misma porque ha sido todo introyectado, irresponsable, qué va a hacer de la guagua, etc. Precisamente al médico. No a la matrona, no a la partera, sino precisamente a un especialista, a un ginecólogo, a un obstetra. La medicalización del parto, como han sido. La medicalización de la dentición. O sea, media juventud con frenillo. Y noten que los frenillos originalmente se justificaban por razones estéticas. Pero ahora hay una tendencia a decir, mire, que si usted no tiene bien la mordida, eso le va a producir problemas gástricos y del problema gástrico a cáncer gástrico hay un pasito así. Si yo me corto que ese frenillo porque usted va a morir de cáncer gástrico de aquí a una paella. ¿Se dan cuenta? Entonces todo el mundo, la mamá ahora pone frenillo no solo por razones estéticas, sino porque los dentistas convencieron a todo el mundo de que la importancia de la mordida afecta a la salud. Es decir, se consideran las deformaciones en los dientes, en la dentición, que no son enfermedades, ni siquiera pre-enfermedades, uno, como si fueran pre-enfermedades, y dos, se tratan como si fueran directamente que es una enfermedad. Un caso extraordinario es la osteoporosis. Después voy a discutir más en detalle cada una de estas cosas. Cuando a un señor de 65 años le dicen que tiene osteoporosis, lo que le están diciendo es que es viejo. Todos los viejos tienen osteoporosis. Pero noten que si a uno le dicen que está viejo y le dan remedio para que uno se da cuenta el tiro de que es una enfermedad. Pero si a uno le dicen usted tiene osteoporosis, es decir, usted es viejo, pero en latín, entonces le dicen ¿qué se puede tomar para eso? Por supuesto, ningún viejo se cura de la osteoporosis. ¿Por qué? Porque la osteoporosis es una condición que va asociada a la vejez. Esto conduce en la medicina medicalizada a una jerarquía estricta dentro de la profesión, dentro de las profesiones de la salud. Los profesionales de la salud se organizan jerárquicamente. en torno a la figura del médico, en particular en torno a la figura del médico cirujano. Los especialistas adquieren su real dimensión como especialistas si logran ser cirujanos en esa especialidad. Digamos, un gastroenterólogo que no es capaz de hacer operaciones, está condenado a dar fármacos o solamente a hacer la etapa diagnóstica de algo. El gastroenterólogo de mayor estándar y el que además de diagnosticar y dar fármacos eventualmente podría operarlo. No de que los psiquiatras habitualmente por suerte no operan de nada. Bueno, a no ser que uno esté abandonado en un hospital para locos pobres y haya un psiquiatra en condiciones de hacer experimentos quirúrgicos con uno. Y entonces por esa vía la lobotomía, por esa vía los choques de insulina técnico, etcétera. El cirujano, los especialistas por la mano si no son cirujanos, entre esos especialistas el psiquiatra en la jerarquía escrita. Y después las enfermeras. Y después todos los demás. Noten que todos los demás han llegado a llamarse profesiones auxiliares de la medicina. Los terapeuta ocupacionales, los kinesiólogos, que se yo, todos los terapeutas de algún tipo que no tienen título de médico cirujano son meramente auxiliares. La jerarquización de las profesiones de la salud no tiene ninguna base propiamente científica, no tiene ninguna base propiamente objetiva. No, el único sentido es que el profesional médico que es cirujano está en una condición mercantil privilegiada respecto de los demás. Sin embargo, noten que hay profesionales de la salud que se compran esto. No, yo no soy médico, yo soy profesional auxiliar de la medicina. Esa es una estrategia para delegar responsabilidad. El médico es el que tiene la culpa. Pero también es la aceptación de que puedo recibir menos a nadie. ¿Por qué? Porque una segunda característica al interior de los gremios médicos es un régimen de monopolio y administración controlada interesada de la información. ¿Pueden aprender las enfermeras a hacer operaciones al corazón? Sí, pueden aprender. El hecho concreto es que no aprenden. No aprenden incluso por propia iniciativa. No, yo soy solo enfermero. ¿Se dan cuenta? Ahí hay una administración interesada de la posición de experto dentro de los profesionales de la salud. El médico sí que sabe y el sociólogo ayuda. Pero sobre todo hay una administración interesada controlada del saber sobre el usuario. Noten que cuando el servicio está mercantilizado la información que yo le doy al usuario tiene que ver con lo que voy a ganar con eso. Entonces la información está objetivamente atravesada por el interés mercantil. ¿Cuánto le digo y cuánto no le digo? ¿Cuándo le cuento la firme? ¿Cuándo no le cuento la firme? Por otro lado, esto ha conducido a un desconocimiento general de las medicinas alternativas o de las medicinas tradicionales. Noten que hay una validación posible de las medicinas tradicionales que las practique un médico. Ese es el estándar cuando se me hace acupuntura. No, pero él es médico cirujano, él estudió, pero además se especializó en tal cosa. Entonces va y entonces cobre todo. Y el chinito que no es médico y que aplica acupuntura, bueno, a lo mejor estoy corriendo riesgo, pero él como además estudió cirujía, etcétera. Y entonces a uno le pueden dar recetas de homeopatía que son meramente placebos, pero me las dio alguien que estudió para médico. En cambio este otro señor se ejercitó o se formó en el oficio simplemente en una farmacia homeopática, no, a eso no le creo tanto. O practicadas por médicos o reducidas a paliativos o a placebos. Cuando el médico no domina una medicina tradicional y uno le pregunta ¿y me hago acupuntura? Entonces el médico sonríe y dice bueno, sí, a lo mejor le ayuda. Y entonces hay una baja de estatus a no ser que la homeopatía o con la acupuntura. Y entonces no, ahí sí que vale, etcétera y yo cobro por eso. Pero si el tipo no hace acupuntura y uno le pregunta ¿usted cree que debería ser sí? Pero uno se da cuenta el tiro y en el fondo me está diciendo que no echamos o el uso sustuario. El uso sustuario si usa la cura magnética, la relajación con imanes o con piedras, etcétera, no con jade, hay una, ahí cerca en mi barrio hay una parte donde hay unas camas de jade, yo supongo que son carísimas o el jade será sintético, no sé, pero unas camas de jade y uno se acuesta y eso es algo. Gerardización de las profesiones de la salud, monopolio y administración interesada del saber, desconocimiento de precios en general por las medicinas tradicionales o alternativas. Y en cuarto lugar la medicina medicalizada como efecto institucional es esto último se caracteriza por estar centrada en torno a la institución hospitalaria. O sea, no solo la institución y el edificio del hospital. Todo el mundo va a dar un hospital. Noten que cuando el ministro de salud dice, mire, ahora que hay gripe, no lleve a sus niños al hospital, llévelos al consultorio, la gente no cree y va a dar directamente a la sala de urgencia del hospital. Y entonces a la gente le ponen consultorio a todos lados para que, bueno, hay menos probabilidades de contagio, qué sé yo, la gente resiste ir al consultorio y lleva al cabrón chico directamente al hospital. Los hospitales se han convertido en el centro de la institución médica tal como el médico cirujano es el centro de la profesión médica. El edificio del hospital empezó a dar por razones mercantiles los servicios de urgencia. No hay ninguna razón para que los servicios de urgencia estén ligados al hospital. Si hubiera una manera, no es cierto, práctica rápida de transportar los tipos que lo requieran a la sala del servicio de urgencia a la, no es cierto, a la atención hospitalaria. Pero no se justifica, no hay una funcionalidad directa ni que el servicio de urgencia esté en el edificio del hospital. Eso contribuye a entender toda urgencia como urgencia médica. En rigor, podría ocurrir que muchas urgencias sean atendibles en un nivel previo a la atención del médico. El atiende el enfermer, el pinesiólogo, etc. ¿Cierto? Noten que los hospitales han nucleado los servicios diagnósticos y entonces uno va al hospital a hacerse una ecografía. Ninguna razón para que uno se tome una radiografía o una ecografía o que se yo se vaya a poner vacuna al hospital. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que aquí hay una optimización de poste. Y entonces la gente pasa sin problemas como si fuera la misma clase de cosas de ponerse una vacuna a consultar al especialista, ¿no es cierto? a hacerse una atención paliativa, etc. Ser concentrados en torno a los hospitales y los servicios postoperatorios. Todos los servicios de rehabilitación en el hospital mismo. Y desde luego una cuestión que es indignante que todo el mundo, hasta los defensores del sistema se dan cuenta que es indignante los servicios de hotelería y lo llaman así. La gente dice mire, la diferencia en los hospitales públicos, ¿no es cierto? Es que la hotelería es de menor calidad. O sea, si uno puede dormir al lado del enfermo si tienen pieza para él solo. Hay un montón de cuadros clínicos que no justifican un absoluto que el tipo esté solo. Bueno, pero la hotelería individualista de los arribistas requiere una pieza sola donde pueda ir el marido o que se yo el primo a acostarse al lado y tengan baño privado, etc. La hotelería. Y entonces se dice mire, claro que los hospitales no son privados son más caros, pero son más caros sobre todo por la hotelería. Lo dicen explícitamente. Esto conduce a una sobre hospitalización. O sea, la gente queda hospitalizada por cualquier razón. ¿Por qué? Porque la hotelería es uno de los servicios más caros. Y ahora, no de que cuando alguien dice no, usted tiene que quedarse un par de días, nadie se puede decir no, no me quedo un par de días. ¿Por qué? Por la administración del saber, ¿no es cierto? Por la administración del temor. Y además porque parece que paga la ISAPRE. Ojo, uno, ya todos sabemos que la ISAPRE paga la tercera parte, la quinta parte. Y dos, la plata de la ISAPRE la pusimos nosotros mismos. No queremos más recursos para este sistema. No queremos que los hospitales públicos funcionen como si fueran hospitales privados. El modelo de los hospitales privados no es ni debe ser no solo por razones sociales sino por razones propiamente médicas el modelo de los hospitales públicos. Lo que queremos es un modelo médico no mercantil no solo en lo que cuesta. Porque un Estado liberal medianamente benefactor que quiere no sé echar a correr plata en la sociedad puede a través del auge pasarle plata a los privados ofreciéndole los servicios medicalizados a los usuarios. Entonces yo puedo someterme a todo el régimen de la medicina medicalizada y no me cuesta nada porque resulta que justo me tocó tener una enfermedad auge. No, no queremos que nos paguen las enfermedades. Lo que queremos es que nos digan primero si eran enfermedades y segundo si esa hospitalización, si esa jerarquía del saber médico es la que corresponde a lo que estoy sufriendo. No queremos medicina preventiva concentrada, medicina paliativa artificialmente estirada solo por razones mercantiles aunque la pague el Estado. Porque no te empieza la demanda. Uno podría aquí ponerse a lo que le dé a decir bueno, pero si la paga el Estado pidamos más plata. Es lo mismo que pasa con la universidad. Pidamos más plata que el Estado nos paye para poder endeudarnos con los bancos que el Estado le vaya a los bancos o que nos baje el Estado. No, lo que queremos es que la educación sea gratuita. Lo que queremos es que la medicina se atenga a las funciones de la medicina y no sea un subsistema meramente mercantil en resumen. Lo que queremos es desmedicalizar la medicina. Si no logramos una conciencia acerca de la desmedicalización de la medicina nunca vamos a poder desmedicalizar el sufrimiento subjetivo. No podemos defender a los locos que sean considerados como locos a los niños que sean considerados como candidatos a fármacos si aceptamos la lógica médica de que tienen un desequilibrio químico. Si aceptamos la lógica médica de que el especialista o el psiquiatra sabe más que el profesor que está directamente en contacto con los niños en la sala de clase. Si aceptamos que el problema del sistema educativo con los niños de un problema psiquiátrico. Entonces lo que queremos no es más plata para la misma psiquiatría. Lo que queremos es una psiquiatría desmedicalizada. Hasta ahí preguntas porque ahora lo que voy a hacer en la segunda parte es explicar bueno entonces para desmedicalizar hagamos distinciones. Pero antes de las distinciones preguntas consultas alarmas ¿quién es? En este último punto el hecho de de menta ya bueno de eso poder o sea quiero decir de que así medicalizada la medicina funciona por el hecho de que existe ese famoso placebo que no es la pastillita de la psiquiatría sino que es el placebo de que esta persona sabe más que yo. Aquí hay dos juicios que hacer y yo me voy a dedicar en estas sesiones a una parte del asunto pero uno podría hacer un juicio interno a los problemas propiamente médicos es más eficiente que una medicina curativa medicalizada que la medicina curativa clásica o que una medicina curativa desmedicalizada ¿es cierto que es más eficiente? ¿es cierto que curan más? ¿es cierto que tienen más poder? ¿es cierto que si lo hicieran de otra manera serían menos eficaces? eso hay que discutirlo en un seminario de medicina crítica de medicina crítica ahora yo me voy a dedicar a una parte muy chiquitita del asunto la parte más chica ¿no cierto es si es cierto que medicalizar el suplimiento subjetivo permite un mejor pronóstico y hacerlo con ¿no cierto que considerar todo el problema de una manera alternativa? ¿por qué digo eso? porque el gran argumento de la medicina propiamente médica quirúrgica orgánica es que ahí los procedimientos no son placebos que son objetivos entonces el argumento del placebo vale para la psiquiatría aparentemente por otro lado uno podría decir ¿sabe qué? el efecto placebo se presenta en la medicina más orgánica de una manera mucho más profunda y frecuente de lo que se cree la gran diferencia entre la llamada medicina cubana y la ¿no cierto de la clínica de la clínica de la clínica tabancura ¿no cierto? es que Cuba los enfermos lo tratan bien los estándares médicos son más o menos lo mismo pero allá lo tratan bien y el pronóstico es mejor por el hecho de que lo tratan bien ¿qué muestra eso? eso muestra que todo el procedimiento médico tiene una componente placebo muy grande ¿sabe? y entonces uno podría preguntarse en términos propiamente médicos si meter a un cabrón chico que se acaba de quemar la mano ¿no cierto? a pasar una noche en el hospital tiene un mejor pronóstico que dejarlo en la casa y llamar a una enfermera que le pongan le limpie de herida o cosas por el estilo ¿sí? es que en ese mismo movimiento como que podríamos decir entonces si es que nosotros en este Chile que nosotros ya entendemos que es como el problema de fondo que intentáramos de aplicar la misma situación placebo que sería la mitad del problema que es tratar bien a las personas no le conviene al sistema mercado porque dejarían de ir al hospital o sea ¿sí? pero no dos juicios distintos uno el negocio disminuiría pero lo que estamos haciendo ahí es un argumento anticapitalista otro y es el argumento más de fondo médicamente es menos eficiente ese argumento es el que hay que desarrollar porque es obvio que si los negocios disminuyen si ganan menos plata no van a querer hacerlo pero yo creo que esa es la parte fácil del argumento es la parte fácil decir esto lo hacen solo por plata no, la parte difícil del argumento es decir y además lo que hacen solo por plata es más ineficiante entonces ahí es donde hay que venderse la pata de los caballos a ver si efectivamente no es cierto cuando hacen colonoscopía previenen algo no es cierto o cuando hacen tomografía de positrona el ejemplo que pusimos la vez pasada previenen algo ¿sí? la duda que se genera respecto a la al efecto placebo o la que podríamos llamar también la subvención en todo lo que tiene que ver con la con el proceso de inducción en general quisiera que el grupo no en general pasa por alguna cosa así como yo entiendo la medicina moderna es justamente donde se trata de desarrollar con el tema correcto es exactamente ese elemento en vez de asumir el efecto placebo como parte del proceso curativo se trata de excluirlo y objetivar el proceso curativo y con eso se pierde en parte de la eficacia y en ese sentido ahí es donde yo pienso que el auge digamos de toda esta disciplina alternativa con nombre pero es justamente que vuelven a reincorporar ese efecto ahora yo quisiera saber si eso es compatible con la medicina moderna para hablar de la medicina lo que yo creo es que hay una desviación sistemática de una medicina biologicista analítica analítica es un problema de la ilustración cuando el médico ve los sistemas orgánicos como una máquina como superpuesto uno encima del otro no como totalidad tiende a concentrarse en lo local y en particular tiende a desestimar en un primer plano todo lo subjetivo en un segundo plano los sistemas orgánicos que están débilmente conectados con el que a él le interesa el sistema gástrico el sistema circulatorio el sistema renal entonces esa medicina analítica se concentra en lo local deja de ver el cuerpo como un conjunto entonces típicamente a uno lo curan de una cosa y le echan a perder otra ahí a uno le dan disculpas y le dan remedio para la otra cosa entonces lo que falta a mí no me gusta el nombre porque es bien de moda hay gente que es muy saludable porque saluda mucho y suelen llamarse holísticos porque le dicen hola a todo el mundo la medicina podría ser un poco más amable saludar a todo el mundo y ser holística eso se podría interpretar como buena manera si no fuera porque la palabra holos significa todo o totalidad holístico significa considerar al cuerpo como totalidad bueno desde Vesalio y Descartes para adelante la medicina dejó de considerar el cuerpo como totalidad como microposmos se consideró metafísica y lo que ha habido no es cierto es una tendencia cada vez más analítica a descomponer el riñón en células de riñón a descomponer las células en sistemas orgánicos de las células y en atender precisamente en buscar la causa en la parte la idea de una causalidad global se le escapa no solo a la medicina sino a toda la a toda la ciencia ilustrada el mismo problema que tienen los ingenieros con el ambiente no son capaces de considerar un sistema ingenieril situado en un medio ambiente no lo consideran por sumatoria etcétera claro y ahí lo primero que sufre es la subjetividad voy a hacer distinciones problemas de bienestar problemas de salud problemas médicos voy a hacer distinción bienestar salud y problema médico no son tres cosas independientes en realidad la relación es inclusiva la salud es una componente del bienestar los problemas médicos son una componente de los problemas de salud no son una inclusión uno de otro lo importante aquí es que lo médico es un aspecto de la salud no equivale a la salud vamos distinguiendo de manera cada vez más acotada cuando un problema es de bienestar respecto de que una situación de bienestar es un problema o en que consiste el malestar bueno los estándares que definen el bienestar son estándares culturales sociales se ha hecho una diferencia muy útil entre estándar de vida y calidad de vida eso tiene que ver con el bienestar la salud es solo uno de los múltiples estándares sociales y culturales que constituyen el bienestar los problemas de salud son problemas cuyos estándares cuando una situación es insana cuyos estándares son por un lado sociales y por otro lado biológico los problemas de salud están a medio camino entre lo social y lo biológico en cambio los problemas médicos son el lado biológico de los problemas de salud cuando dentro de la problemática de la salud uno se concentra en lo orgánico y en lo biológico entonces tiene un problema médico ¿os cuesta son importantes? problema médico y problema de salud no es lo mismo especificamos tradicionalmente se distingue en la medicina pero yo voy a poner en chacomilla a veces la palabra la medicina preventiva la medicina curativa la medicina paliativa es un directo de inmediato la medicina preventiva es para prevenir la enfermedad la medicina curativa es para curarla la medicina paliativa es para aliviar el dolor provenga de una enfermedad o no noten que cuando uno previene una enfermedad no hay un problema médico justamente de lo que se trata es que el problema médico no se produzca la medicina preventiva no debería llamarse medicina la medicina preventiva es un problema de salud pero no un problema médico la consecuencia que tiene eso es que la medicina preventiva no tendría por qué estar a cargo de los medios la medicina preventiva podría estar a cargo de los profesores de las enfermeras de los educadores sociales en general de la comunidad como conjunto las normas de higiene las vacunas son cuestiones que el conjunto de la comunidad puede manejar por sí misma no hay un saber propiamente experto en la medicina preventiva a no ser que uno medicalice la medicina preventiva ahora lo que se entiende por medicina preventiva es que hacerse el chequeo médico con máquinas de tecnologías muy sofisticadas claro pero eso es un efecto de medicalización de algo que en principio no es un problema médico de nuevo la medicina preventiva no tendría por qué estar a cargo de los medios la medicina preventiva es un problema social no médico al revés aliviar el dolor no es propiamente un problema médico es un problema de salud el dolor tiene que ver con ciertos estándares orgánicos pero aliviar el dolor es una tarea que no tendría por qué asumir los médicos puede haber especialistas en eso sepan que el gremio de las enfermeras reivindica tradicionalmente que su tarea es la medicina paliativa las enfermeras dicen los médicos curan pero los que alivian el dolor son las enfermeras entonces el dolor está antes de una enfermedad el dolor está asociado a la enfermedad el dolor está después del procedimiento médico pero el dolor mismo no es el problema médico la medicina paliativa no debería ser un problema de los médicos noten que la medicina preventiva tiene que ver con el contexto en que se hace posible una enfermedad la medicina curativa tiene que ver con la enfermedad la medicina paliativa tiene que ver con el trauma hay enfermedades que producen trauma herida pero hay heridas que no son enfermedades si yo me quebro un brazo eso no es una enfermedad vamos a ir viendo esos problemas más lo que estoy haciendo es de lo general ir detallando cada vez más en resumen hay tres problemas de salud lo preventivo lo curativo y lo paliativo pero de esos tres problemas solo la medicina curativa es un problema propiamente médico veamos otro eje del mismo asunto otro acercamiento la alteración de situaciones que son alteradas y entonces primero la alteración puede ser entendida como desviación desviación ¿respecto de qué? bueno de un estándar estadístico ¿sí? un segundo tipo de alteración son las enfermedades la enfermedad es una alteración ¿respecto de qué? de una norma biológica de un estándar biológico no meramente de un estándar estadístico puede haber un solo enfermo en toda la sociedad pero está enfermo o peor aún pueden estar todos enfermos si están todos enfermos la enfermedad es normal pero es una enfermedad porque se debía de ciertos estándares objetivos ¿no es cierto? de viabilidad biológica como vamos a ver enseguida desviación a enfermedad hay unas alteraciones a las que vale la pena llamar condición en la vez pasada ya lo anunciamos distinguir entre enfermedad y condición identitaria en ese caso también hay un problema estadístico hay gente que se separa de la norma o por razones sociales o por razones biológicas pero está separado de la normalidad la condición y hay unas alteraciones que son las más interesantes las más ¿no es cierto? de colores que son las opciones o sea me comporto de manera alterada porque quiero eso no es un problema no es cierto ni estadístico ni biológico no es un problema de la libertad ¿no es cierto? desviación enfermedad condición opción son situaciones que deberían ser distinguibles voy a especificar ¿qué entendemos aquí por estándares biológicos? los estándares biológicos son los que tienen que ver con la viabilidad biológica un estándar biológico está comprometido si potencialmente la persona se puede morir eso es el problema del estándar biológico cuando uno dice viabilidad biológica estándares biológicos hay estándares biológicos que tienen que ver con cuestiones orgánico-funcionales voy a decirlo en chilenos es que los órganos funcionen bien hay muchas razones por las cuales los órganos no funcionan bien en particular si están infectados ¿no es cierto? de algún otro servicio con una bacteria con un virus hay estándares biológicos que tienen que ver con equilibrios bioquímicos los equilibrios bioquímicos tienen que ver con la fisiología humana es importante cuando hay una alteración de un estándar orgánico-funcional hay una enfermedad en cambio cuando hay una alteración de un equilibrio bioquímico ¿no? se suele hablar de insuficiencia hay insuficiencias ¿no es cierto? que precipitan por ejemplo síntomas cardíacas con la diabetes una insuficiencia en el tratamiento de la insulina etcétera hay estándares biológicos que son anatómico-funcionales es decir que la forma del cuerpo permita las funciones del cuerpo ¿no es decir? es una desviación carecer de piernas porque se supone que uno puede caminar si uno carece de piernas entonces es una desviación del estándar pero es anatómico hay que pensar si carecer de piernas es una enfermedad o no hay unas desviaciones de los estándares anatómicos que no son funcionales que son simplemente las proporciones el problema hay dolor de los chicos o de los pelados proporciones anatómicas y hay un estándar si uno hace el conjunto de la población cuánto miden si uno va prolongando esa estadística generación tras generación los hijos son más grandes que los papás que se yo en la sociedad que van desarrollándose una alteración anatómico funcional o una alteración anatómico que tiene que ver con las proporciones no conduce a una enfermedad en ese caso vamos a hablar de una condición voy a poner casos específicos estándares biológicos comprometen la viabilidad biológica estándares sociales comprometen la viabilidad social los estándares sociales son económicos determinan una determinada condición es pobre son sociales son culturales y ya cuando uno llega a los estándares culturales ya no en enfermedades ya no en condiciones sino simplemente en opciones cuando una alteración es una enfermedad una alteración a una enfermedad si compromete la viabilidad biológica es decir si potencialmente uno se podría morir noten que no sé si les han informado pero todos se van a morir o por lo menos ustedes yo tengo en el subterráneo en mi casa hay un cuadro al que le pasan todas las cosas uno podría tener comprometida la viabilidad biológica por un desequilibrio orgánico funcional por un desequilibrio en los indicadores ¿no es cierto? bioquímicos de repente hay situaciones anatómicas que comprometen la viabilidad no sé no es aconsejable no traten de hacerlo pero si le cortan un brazo a alguien vive pero si le cortan la cabeza suele morir es radical yo no diría mira el problema era meramente anatómico claro pero esa parte de la anatomía condiciona todo el resto ¿cierto? ese es el criterio médico de salud no es que la salud no es solo un problema médico entonces de salud la medicina lo médico es una parte pero para los médicos la salud es las situaciones de salud para los médicos son aquellas que comprometen la viabilidad biológica eso significa que la salud no debe definirse como bienestar ojo porque la organización mundial de la salud dice eso dice salud es una situación de bienestar no debe definirse como bienestar el bienestar es un problema social el bienestar es un problema que tiene componentes objetivas por ejemplo la salud pero tiene componentes valóricas muy importantes si uno define la salud si uno define el bienestar la salud como bienestar entonces el bienestar se convierte en un problema técnico el bienestar no es un problema técnico el bienestar es un problema directamente político y lo que tenemos que entrar a discutir como comunidad es que es lo que entendemos por bienestar literal estar bien cuando usted considera que está bien en una sociedad y cuando no eso no es un problema de viabilidad orgánica o cosas por el estilo la definición de la organización mundial de la salud contribuye a medicalizar el bienestar y pone el bienestar en conexión con la noción de salud la falacia consiste en que un aspecto del bienestar es identificado con todo el bienestar y entonces por eso la organización mundial de la salud empieza a reclamar contra la pobreza porque la pobreza afecta a la salud pero no es función de los médicos reclamar contra la pobreza es un problema político es un problema de los médicos de los ingenieros no es cierto no es un problema de ningún profesional en particular eso significa que al revés salud es algo más amplio que no enfermedad el eje enfermedad no enfermedad se define biológico la salud excede la salud contempla no solo la viabilidad biológica sino que contempla criterios de funcionalidad y esos criterios de funcionalidad se pueden discutir valóricamente se pueden discutir valóricamente uno podría discutir si un ciego incurable tiene un problema de salud o no y hay un problema valórico pues si los ciego incurable son personas integrales por sí mismas o si requieren atención ¿no es cierto? de algún tipo de profesión médica para hacer viajes note nada más que la prevención y el alivio del dolor son problemas de salud pero no son problemas de enfermedad las alteraciones de estándares biológicos que no comprometen la viabilidad biológica o sea que no conducen a la muerte directamente las alteraciones de estándares biológicos que son incurables y que tienen un efecto identitario no son enfermedades problema súper directo son los ciegos enfermos o no no los ciegos no son enfermos noten que tienen una alteración biológica muy importante ojo con la condición son incurables un ciego curable está enfermo y un problema de la medicina que deje de estar ciego un ciego incurable no está enfermo tiene una condición de ciego noten que la diferencia entre curable e incurable depende del progreso de la medicina situaciones que se consideran incurables pueden llegar a ser pero conceptualmente es muy claro cuando algo no es cierto tiene como condición es decir como estado incurable tiene un efecto identitario los ciegos no tienen un déficit los ciegos no son discapacitados son discapacitados solo si definimos como capacidad el ver ¿es diablo un mundo de puros ciegos? si es diablo un mundo de puros ciegos no hay cara aquí porque si no fuera por los que ven los ciegos no podrían vivir en el mundo eso no es cierto condiciones que no son enfermedades voy a enumerar se trata de alteraciones permanentes que tienen un efecto identitario efecto identitario es decir una persona puede reclamar yo soy eso no estoy así podría dejar de estar no yo soy eso no es lo mismo estar ciego que ser ciego hay alteraciones perceptuales que producen condiciones identitarias ciego sordo hay alteraciones anatómicas que producen condiciones identitarias cojo manco tetraplégico es una condición identitaria hay alteraciones meramente estadísticas que tienen un efecto identitario obeso hipertenso chico narigón lo mismo que pasa con los frenillos durante mucho tiempo la gente promovió la cirugía estética de las narices porque tienen la nariz chueca porque tienen la nariz grande porque tienen una protuberancia pero noten que ahora el discurso médico para operar narices es el tabique de piado y el tabique de piado que se respira mal después de roncar le puede dar una teca al corazón y a la larga entonces hay una pre-enfermedad el tabique de piado no es una enfermedad si uno quiere operarse por razones estéticas está bien pero noten que no hay ninguna razón médica para arreglarse el tabique y hay ahí una operación y noten que los otorrinos y los laryngólogos lo dicen así como un examen ¿saben que usted tiene el tabique de piado? ah ya ¿quieren que eso la regla? entonces dice no, no y ahí empieza la amenaza ah bueno usted sabía que por eso ronca usted sabía que por eso le da sinusitis usted sabía que de la sinusitis se puede basar el sinusitis que se basa en el cerebro entonces uno hizo pedir el tabique de piado hay alteraciones de funciones orgánicas que son temporales que forman parte del ciclo biológico el embarazo es una alteración la gente no está embarazada permanentemente pero no es una enfermedad la pubertad es una alteración la menstruación la dentición la vejez el parto son condiciones que generan un efecto identitario son alteraciones respecto del estado normal y no son enfermedades una cuestión importante que hay que discutir porque ha dado origen a una mercantilización escandalosa son las enfermedades terminales noten que cuando una enfermedad llega a ser incurable ya no debería ser considerada un problema médico y entonces noten que cuestiones que eran enfermedades dejan de serlo hay un momento en que el médico ya no tiene la última palabra no tiene ni la primera ni la segunda el usuario la familia empieza a tener la palabra entonces las enfermedades terminales cuando llegan a ese estado ahora usted está en un momento terminal el primero que debería decidir el usuario deja de ser un problema médico y aparece una condición identitaria yo soy eso no me voy a curar de lo que tengo el tema del buen morir no solo tenemos derecho a un buen vivir también tenemos derecho a un buen morir el bien vivir el buen vivir es un derecho y es un ejercicio de nuestra libertad bueno deberíamos tener derecho a morir haciendo uso de nuestra libertad también por supuesto ahí el escándalo es que mantener la sobrevida de un enfermo terminal es tremendamente caro y entonces hay que hacerlo el PPD pide plata del estado para financiar eso en vez de desmedicalizar entonces las enfermedades terminales no son dejan de ser enfermedades al revés ¿es la desnutrición una enfermedad? es al revés ¿por qué? porque la desnutrición originariamente no es una enfermedad es una condición social alguien come poco que se yo pero puede llegar a ser una enfermedad de acuerdo con la gravedad que alcanza o sea hay un momento en que no basta con volver a darle comida a alguien que hay que hacerle todo un tratamiento que se yo entonces la desnutrición no es una enfermedad pero puede convertirse en una enfermedad el Alzheimer es una enfermedad pero puede dejar de serla entonces la distinción que estoy diciendo entre enfermedad y situaciones a las que voy a llamar condición ¿por qué condición? porque las personas que están en esa condición no pueden cambiar uno puede decir que son incurables ¿no es cierto? o son congénitas es el síndrome Down una enfermedad no es una condición la gente no se puede mejorar del síndrome Down lo que hay ahí es una diferencia y lo que vale entonces lo que hay que desarrollar es una política hacia las diferencias y una política hacia las diferencias no es ni debe ser un problema médico ¿cuáles son las enfermedades? enumérenme en una nueva psiquiatría en la mejor en la universidad ustedes van a poder encontrar una historia de esto no va a saltar la historia y voy a enumerar la historia es que el modelo médico de enfermedad proviene de las enfermedades bacterianas la medicina tuvo un éxito tan resonante con la curación de las enfermedades bacterianas que a la larga ¿no? el todo lo que ocurre con una enfermedad en una infección bacteriana infección destrucción de tejido síntomas antibióticos se matan las bacterias los tejidos ¿no es cierto? se restauran se remitan los síntomas todo ese modelo pasó a ser el modelo ejemplar de lo que es una enfermedad y es interesante porque se proyecta sobre un montón de otras cosas que no cumplen exactamente con el modelo ¿cuáles son las enfermedades? se pueden considerar como enfermedades las enfermedades parasitarias las enfermedades bacterianas las enfermedades virales y una maldición que se debe a la industria alimenticia que no habría aparecido jamás en la historia humana si no fuera por eso que son las enfermedades producidas por priones ¿vos que en ahí en Wikipedia? priones parásitos una cuestión del corte de esta sala una bacteria es una célula que ya es del corte de esta mesa las bacterias los parásitos enferman al cuerpo las bacterias enferman a los órganos del cuerpo por ejemplo el vacilo de coge enferma al pulmón los virus son ya ahora del corte de esto enferman a la bacteria enferman a las células los virus son enfermedades de las células los priones son unos malditos pedazos de ARN sueltos que tienen la capacidad de replicarse y entonces buscan es un exceso decir que buscan porque caen se insertan en el aparato genético de la célula y se empiezan a replicar el mal de las vacas locas es producido por un prion no por un virus los priones son mucho menos que los pedacitos de es lo más chico que puede haber en ser vivo una cadena de moléculas una cadena de moléculas que tiene la capacidad de replicarse todos los priones todas las enfermedades de priones que se conocen han sido generadas en la industria alimenticia en la fabricación artificial de carne de cerdo de carne de vacuno de que se yo de carne de... ojo con la lógica los parásitos enferman al cuerpo las bacterias enferman a los órganos del cuerpo los virus enferman a las células del cuerpo los priones enferman a los órganos de la célula entonces por eso es tan frecuente que afecten al aparato inmunológico hay virus que afectan a los glóbulos blancos enteros los priones afectan algo dentro de cada célula que permite ¿no es cierto? los mecanismos inmunológicos no necesariamente los glóbulos las enfermedades parasitarias bacterianas virales y de priones se pueden llamar infecciosas por la manera en que se transmiten se transmiten a través de una infección si uno lo estudia filosóficamente es bien bonito el problema filosóficamente un problema ecológico entre dos poblaciones de seres vivos en que el cuerpo humano es el nicho ecológico de otra especie como alien dentro del cuerpo y entonces hay una guerra y el cuerpo bueno a veces globalmente a veces órgano por órgano a veces órgano celular por órgano celular se defiende literalmente y hay maneras de ayudarle al cuerpo a defenderse a esos distintos niveles las enfermedades infecciosas son un grupo el centro son las enfermedades bacterianas conocen que las enfermedades infecciosas no son todas curables no sé si se dan cuenta pero la medicina no puede curar la influenza lo que uno tiene que hacer es irse para casa y esperar que el cuerpo se cure así se dice y es literal que se cure solo estamos ahora frente a las enfermedades virales en la misma situación que la humanidad estuvo frente a las enfermedades bacterianas antes de los antibióticos uno tenía tuberculosis tenía que hacer reposo y curarse solo y todos los remedios no eran remedios para la enfermedad eran paliativos para los síntomas otro tipo de enfermedades son las enfermedades degenerativas noten que las enfermedades bacterianas tienen nombres propios la tuberculosis la escarlatina en cambio las enfermedades virales tienen nombres genéricos los refrios el refrio común es un montón de virus distintos se distinguen por las cepas las influenzas las gripes son nombres genéricos ¿por qué? porque la gente causal va mutando muy rápido los priones son todos genéricos todos los nombres ahora las enfermedades degenerativas tienen nombres genéricos se llaman cánceres el origen la causa de las enfermedades degenerativas no se conoce hay un tipo de enfermedades degenerativas particularmente alarmante que afecta al sistema nervioso el Alzheimer la enfermedad de Luyering no la esclerosis múltiple que sea las enfermedades degenerativas son un tipo de enfermedades por último un tipo de cosas que son enfermedades son las insuficiencias son desequilibrios bioquímicos el más conocido de la diabetes las enfermedades las enfermedades en principio son situaciones que pueden o deberían poder en principio son situaciones que pueden ser curadas ¿qué es curar una enfermedad? es erradicar la causa noten que eso no siempre se puede hacer curar la enfermedad no dejar que la enfermedad remita sola de alguna manera no hay por ejemplo ni vacuna ni antibióticos contra las enfermedades virales entonces las enfermedades virales no son curadas sin embargo como son infecciosas se asimilan al régimen de la enfermedad las insuficiencias en la mayor parte de los casos no son curables y entonces ¿qué es lo que se hace? se contiene el mecanismo de la insuficiencia administrando lo que falta el caso típico es la diabetes es necesario retener el ejemplo de la diabetes porque cada vez es más común que los psiquiatras le digan a los pacientes mire esto de los antidepresivos es como la diabetes lo que usted tiene es una insuficiencia de serotonina por lo tanto tiene que tomar una pastilla para siempre tal como lo podía ver o sea hay que distinguir ahí que es una insuficiencia que es una enfermedad infecciosa entonces ¿qué es curación? erradicar la causa vale como curación aunque no lo sea en el sentido estricto contener el mecanismo de desarrollo de la enfermedad noten que en sentido estricto uno no cura el cáncer no hay manera de curar el cáncer porque no se sabe cuál es la causa del cáncer lo que le hacen a la gente es que le cortan el pedazo y hay técnicas cada vez más refinadas ¿no es cierto? para cortar de manera más acotada más eficiente el pedazo de las células cancerígenas entonces lo que se hace no es erradicar la causa lo que se hace es impedir el mecanismo pero eso vale como curación entonces la mayor parte de los cánceres si son diagnosticados a tiempo actualmente son curables pero hay que distinguir ¿por qué? porque después vamos a ver en psiquiatría que cuando uno dice oye usted ha curado algún esquizofrénico los tipos dicen no, no podemos curar el esquizofrénico pero podemos contener el mecanismo a través de un fármaco por eso que esto ya siempre hace distinción para que después las apliquemos a ver qué clase de cosas el esquizofrénico tenemos algunos ejemplos al revés hay enfermedades que son infecciosas al revés pero no todas las infecciones son enfermedades cuando uno se le infecta una herida no hace falta un médico para curar esa infección noten que la infección de una herida tiene el modelo la acción el mecanismo y la causa de una enfermedad infecciosa pero a no ser que se transforme en una infección general en una septicemia entonces no es un problema médico curar infecciones de heridas no es un problema médico es un problema de salud pero los médicos no tendrían por qué hacer eso ahora si la infección escala y compromete la viabilidad biológica entonces hay que llamar urgentemente al médico ahí tenemos de nuevo una situación que no es una enfermedad pero que se puede convertir en una enfermedad sin embargo puede ser contenida por un profesional no médico noten que las quemaduras no son enfermedades a pesar de que se puede curar sin embargo el que una quemadura sea un problema médico depende del grado las quemaduras leves o medias no son problemas médicos y pueden ser tratadas de manera paliativa aliviar el dolor y enseguida producir la regeneración de los tejidos etc para eso basta con la enfermera basta con los quinesiólogos basta con la mamá en la casa para curar la herida en cambio las quemaduras severas en la medida que pueden comprometer la viabilidad orgánica son un problema del médico noten que los traumas musculares los traumas óseos no son enfermedades por lo tanto no son problemas médicos entonces no tiene sentido que el seguro médico cuando los chicos se caen en educación física vaya a parar a la clínica alemana vaya a parar a un hospital público no es un problema médico no es un médico el que tiene que tratar ese problema pero son problemas de salud un problema de salud pero típicamente no son problemas médicos acotemos todavía más ¿cuál es el modelo médico de enfermedad? el modelo médico de enfermedad lo que tiene que establecer es la causa de la enfermedad el mecanismo a través del cual opera y el síntoma independientemente para que una enfermedad sea tipificable completamente como enfermedad es necesario poder observar directa e independientemente la causa el mecanismo y el síntoma vale la pena recordar que eso vale para las enfermedades bacterianas ya con el cáncer uno no sabe muy bien las causas con las enfermedades virales sabe la causa pero no la puede tratar entonces están asimiladas al modelo médico es muy importante observar independientemente las causas de los síntomas eso tiene que ver con la viabilidad con la con la validez científica de los diagnósticos los indicadores diagnósticos tienen que ser independientes es decir no se pueden usar los síntomas para diagnosticar una enfermedad la única manera de diagnosticar la enfermedad es observar directamente la causa o también observar indicadores orgánicos que evidencien la causa los síntomas son un indicio de causas posibles pero la caracterización de los síntomas no equivale a la caracterización de una enfermedad noten al tiro entonces que no hay enfermedad psiquiátrica ¿está claro? y resulta que el CIE-10 y el DSM-4 son solo inventarios de síntomas y entonces literalmente y los expertos ni los asuntos reconocen son literalmente eso inventarios de síntomas que permiten ponerle una etiqueta a un cuadro sintomático pero tener un cuadro sintomático no equivale a tener una enfermedad uno podría suponer que detrás del cuadro sintomático hay una enfermedad pero para establecer que hay una enfermedad tiene que observar directamente la causa o al menos el mecanismo a través del cual esa causa se tiene noten que una enfermedad la caracterización de una enfermedad a través de las causas de los mecanismos de los síntomas permite el criterio científicamente válido de curación cuando una enfermedad está curada cuando se ha erradicado la causa cuando se ha contenido el mecanismo remitir los síntomas no equivale a curar una enfermedad peor aún la remisión de los síntomas puede agravar las causas una cuestión que es muy de fondo cuando no sé si saben pero el vacilo de Koch le molesta la fiebre y por eso si el cuerpo tiene fiebre tener fiebre es una manera de defenderse de la tuberculosis y entonces si uno baja la fiebre el vacilo prospera mejor entonces cuando uno si la fiebre no ha llegado a un extremo es preferible mantener al tipo con fiebre porque si uno le quita constantemente la fiebre podría ocurrir que se enferme más de tuberculosis y no menos para liar los síntomas puede significar agravar las causas no es una cuestión necesaria pero puede significar eso en todo caso falear los síntomas no equivale a erradicar las causas eso es ciencia pero cotidiana no basta con que el tipo no delire un tipo que no delira no ha remitido la esquizofrenia no sé si saben después nos vamos a ir metiendo en ese problema pero como se logra que los esquizofrénicos no deliren bueno se les impide toda actividad cognitiva no deliran ni piensan ni representan ni logran leer no logran hacer nada entonces por supuesto no deliran pero noten entonces que la revisión del síntoma no equivale en absoluto a una acción sobre el cuadro subyacente una manera de evitar que los locos estén agitados es darle calmante pero los calmantes actúan sobre la agitación que no es propiamente el síntoma no actúan sobre la angustia sobre la alarma sobre el miedo que son los que producen la agitación no se le puede dar una pastilla que desactive los músculos y está completamente agustiado pero no se puede mover bueno esa cuestión que cualquier médico de cualquier especialidad médica consideraría una aberración es cotidiana en psiquiatría se diagnostica habitualmente cuadros sintomáticos como si fueran enfermedades se considera habitualmente que lograr suspender ni siquiera remitir los síntomas equivale a actuar sobre el cuadro subyacente hay ni una lógica en eso voy a hacer una grabación esta es la parte de la tarea de Dios y está pedagógico para ver la tarea trabajo en grupo entonces aquí los profes más demagógicos que piden a todo el grupo ¿no es cierto? júntense de a tres y deliberen ¿es la tuberculosis una enfermedad? ¿por qué razón? anoten para que lo piensen ¿es la diabetes una enfermedad? en el cáncer voy a distinguir dos situaciones ¿es el cáncer al que voy a llamar precoz porque fue detectado precoz una enfermedad? ¿es el cáncer terminal una enfermedad? en la osteoporosis voy a distinguir dos situaciones la osteoporosis de un joven de 15 años ¿es una enfermedad? la osteoporosis de un viejo de 70 años ¿es una enfermedad? sino de que lo que pasa es lo mismo el embarazo que tiene malformaciones en el fe ¿es un problema médico? ¿el embarazo común y corriente? ¿es un problema médico? ya desde luego nadie cree que el embarazo es una enfermedad sin embargo ahora la pregunta más ¿es un problema médico? ¿la ceguera curable es una enfermedad? ¿la ceguera incurable es una enfermedad? me damos una en la pata de los caballos ¿el alcoholismo es una enfermedad? ¿en qué momento? ¿cuál es la enfermedad? en los estados avanzados del alcoholismo se producen problemas gástricos pero esa es la enfermedad ¿el alcoholismo es propiamente una enfermedad? ¿hay algún momento en que se transforme en eso? aunque originalmente no lo era la homosexualidad ¿es una desviación? ¿es una enfermedad? ¿es una condición? ¿es una opción? noten que lo que estoy dando son casos paradigmáticos que se presentan para discutir distintos aspectos del problema la locura es una desviación es una enfermedad es una condición es una opción pero noten que la locura lo que en buen castellano se llama locura es un estado distinto de voy a dar otro caso el sufrimiento subjetivo en general no es lo mismo estar loco que estar angustiado hay locos hay locos angustiados pero no todos los angustiados serían caracterizados como locos el sufrimiento subjetivo es una desviación es una enfermedad es una condición es una opción no en el sentido de que yo lo haya elegido sino en el sentido de que yo mismo podría superarlo en ese sentido el sufrimiento subjetivo es alguna de estas cosas según el grado de intensidad porque uno podría decir mire estar triste no es una enfermedad pero estar reprimido sí es una enfermedad depende de eso el sufrimiento subjetivo sería una enfermedad según el estado de urgencia porque uno podría decir yo habitualmente no estoy deprimido pero el día en la mañana sentí un bajón enorme entonces creo que eso es alarmante y creo que estoy en una urgencia psiquiástrica me dieron ganas desperté y me dieron ganas de matar es una situación habitual a mí hay gente que dice habitualmente no me pasaba tal cosa pero de repente una mañana me levanto me miro al espejo una gana una angustia atroz entonces mire usted tuvo un brote depresivo no sé si en la literatura psiquiástrica eso existirá en algún lado pero es un discurso común un discurso común de tener brotes antes los brotes eran psicóticos no era una psicosis sin embargo se ha transformado en un discurso común decir usted tuvo un brote depresivo le vino de la depresión ¿por qué apareció la idea de brote depresivo? por la resaca de los antidepresivos resulta que cuando uno suspende está tomando alta dosis de antidepresivo y de repente lo suspende de un día para otro efectivamente le da una depresión así como fulminante hasta el día de ayer yo estaba lo más bien y hoy día me levanto y estoy pero por el suelo esa diferencia ¿no es cierto? suele ocurrir debido a la suspensión como digo a la resaca de los antidepresivos y entonces se genera un cuadro que contraviene todas las clasificaciones psiquiátricas clásicas la idea de brote depresivo busquen en cualquier manual no aparece por ningún lado sin embargo en una experiencia cotidiana hay gente que le pasa y los psiquiátrican conceptualizados ¿no es cierto? la posibilidad de una depresión fulminante noten la depresión fulminante que hace que alguien se suicide ¿no? tipo relativamente estable y de repente me viene la depresión fulminante y se tira al metro como en un lapso de media hora y de repente aparece en la literatura hay gente que está completamente bien y en media hora se mata y entonces ojo porque la idea de urgencia psiquiátrica análoga a la urgencia médica podría inducirnos a pensar que esos sufrimientos subjetivos son enfermedades ¿preguntas? ¿intervenciones? el síndrome usa el síndrome como conjunto de síntomas ¿dónde lo podríamos clasificar? ¿en la condición? ¿en la enfermedad? hay una discusión bien interesante en la editorial DSM sobre la categoría síndrome hay gente que dijo de los mismos partidarios del DSM de los equipos redactores hagamos inventarios de síntomas y a los inventarios de síntomas pongámosle el tipo que lideró el DSM3 y siguió siendo el líder del DSM4 después aunque no era el director del proyecto argumentó si abandonamos la idea de síndrome las compañías de seguros no van a poder pagar un montón de seguros que están pagando a todos ese argumento es un argumento dentro de la redacción del DSM4 del DSM3 y del DSM4 es un argumento psiquiátrico un argumento dado por el gremio para mantener la categoría síndrome se supone que un síndrome es un cuadro diagnóstico es un cuadro clínico pero que es lo que pasa con la palabra síndrome que le da un cierto estatus a la etiqueta y entonces conscientemente está en las actas que son públicas del DSM3 conscientemente el equipo del DSM3 prefirió mantener la palabra síndrome para que las compañías de seguros pudieran tener más claro a qué asociarle primas más altas y a qué asociarle primas más bajas es decir el uso de la palabra síndrome desde hace 30 años hasta hoy en psiquiatría está determinado por las compañías de seguros por ninguna cuestión ni biológica ni epidemiológica ni estadística en resumen la palabra síndrome no significa nada pero y en el modelo médico por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico es un conjunto de ovario poliquístico es un conjunto de síntomas en medicina curativa en la medicina biológica se usa síndrome para conjuntos de síntomas que tienen varios orígenes que se componen en un cuadro clínico entonces ahí tiene sentido y ahí tendríamos la clasificación del síndrome como una enfermedad o como una condición el síndrome es como un conjunto de enfermedades que se dan todas juntas en un solo cuadro clínico en términos biológicos eso puede ocurrir ¿y podría tener curia? ¿o depende del síndrome? en principio en principio depende del conocimiento de las causas debería tenerlas si un problema de estándares orgánicos si un problema de estándares bioquímicos podría tenerlas o erradicar la causa o restablecer el equilibrio bioquímico eso vale como cura ¿sí? no hay nada en la palabra síndrome que diga si es curable o no curable porque la palabra síndrome lo único que dice es que el cuadro clínico tiene varios orígenes la tuberculosis no es un síndrome porque hay un solo origen el vacilo de cojo entonces estaría todo apuntando a que deberíamos saber cómo poder ver causas de enfermedades ya ¿cómo se hace esto? ¿o cómo se le ocurre que...? sepalo aquí en la próxima causa maquiavélicamente estoy preparando el terreno voy a decir ¿sabe qué? las enfermedades no digo al tiro las alteraciones del comportamiento no son enfermedades o no hay ninguna evidencia científica que permita tratarlas como enfermedades y por lo tanto las alteraciones del comportamiento no son problemas médicos ni siquiera son problemas de salud porque el dolor orgánico aunque esté íntimamente relacionado con el dolor subjetivo es distinguible aún no por supuesto que le duele el corazón cuando pelea con la bolola pero la palabra dolor en ese caso es una metáfora ¿qué quiere decir algo? sí en ese sentido es un poco el tema realmente igual en esta descripción el que mantiene este núcleo de separación asusjetivo completamente de lo biológico ¿cuándo hubiera un elemento que se incorpora en el cuerpo y que genera una enfermedad? ahora ¿no será justamente esa la lógica que genera el problema de la medicina actual? hay un problema político por medio no de política perdón arriba no de política me acordé es una cuestión acabo no hay un problema de política específica la política antipsiquiátrica trata de armar un arco de argumentos para defender a un tipo particular de persona en primer lugar los rojos en segundo lugar todos los que sufren por razones subjetivas y son medicalizados por eso ahora hay otra política más amplia de la cual esta es una parte la otra política es desmedicalizar la medicina en general en un argumento más amplio para desmedicalizar la medicina una de las cosas que uno puede criticar es la dualidad en la cuerpo y por lo tanto esta separación que estoy haciendo entre dolores físicos y dolores subjetivos uno podría criticar eso es decir la mayor parte de los dolores físicos tiene una componente subjetiva tan importante que hasta para operar se pueden usar claseo no se saben pero se han hecho experimentos de operar gente sin anestesia pero haciendo toda la parte de la anestesia y entonces en vez de ponerle anestesico le ponen oxígeno pero les cuentan al revés le ponen la mascarilla le dicen le vamos a dar el anestesico le ponen inyección de cualquier cosa que los tipos los operan con el calpelo le parten la piel le rompen terminales nerviosos y no les duele y esto es una demostración más palpable de la objetividad del placebo porque la objetividad de la subjetividad por decirlo así claro en una política en una medicina crítica hay que hacerse cargo de su argumento yo lo que voy a hacer para defender la parte antipsiquiátrica es decir mire si usted dice que esto es un problema médico asegúreme que hay estándares biológicos implicados si usted no me no me puede mostrar que hay estándares biológicos implicados esto no es un problema médico entonces ahora de repente siempre se dice a la ciencia progresa tan rápido cosa que es mentira que estamos a punto de cubrir la pastilla el indicador siempre se dice mire no hay un indicador bioquímico para la quesofrenia así como la bilirubina permite detectar no sé qué cosas o los indicadores para detectar la hepatitis y entonces no hay un indicador bioquímico para la quesofrenia y los tipos le dicen a uno pero estamos a punto de inventarlo se han hecho pruebas pero ya se está probando un principio y es muy bonito como se hace porque hace 40 años estaban a punto de inventarlo hace 30 años también hace 20 años también hace 10 años también y entonces el a punto de inventarlo forma parte de la retórica y entonces ¿me asegura usted que aquí hay estándares biológicos? no entonces no es un problema médico no salvamos hay los médicos críticos que se hacen cargo de todo el otro problema pero si de repente lo que está a punto se inventa entonces recurrimos a la medicina crítica y abordamos el asunto de manera más ¿no es cierto? por otro lado pero es un problema político un problema de en qué estamos ¿no es cierto? porque uno podría abordar el problema de la medicalización del parto la medicalización del parto es un problema de salud pública grave grave porque resulta que la probabilidad de contraer infecciones en los hospitales son mucho mayores que contraer infecciones en la casa entonces que 50% de los partos se hagan a través de cesárea y en hospitales es un riesgo de salud para las madres entonces uno podría predicar el parto en la casa no sé tú uno podría predicar el parto natural etcétera pero cuando entra a argumentar la variable médica que esa es la política profunda entonces ya tendría que entrar por ejemplo a tematizar el asunto de los dolores del parto yo siempre que digo estas cosas ahí las compañeras reclaman pero los dolores del parto tienen un componente subjetivo enorme enorme y ese componente subjetivo ¿de qué deriva? de que en todas las películas norteamericanas las mujeres gritan cuando están mariendo una cosa extraordinaria extraordinaria porque resulta que en las películas que hacen los chinos que hacen los en los japoneses las mujeres tienen guagua no, entonces se está teniendo la guagua y se escucha de repente que la guagua llora y no se escuchan los gritos de la mamá y además no se ve en la mamá porque esto es esa cara de una mamá teniendo guagua no, en la sensibilidad de los japoneses de los hindúes medio pétrico pero no se escuchan los gritos ¿por qué no se escuchan los gritos en las películas japonesas de hindúes? porque esta cuestión de parirás con dolor es de los cristianos de los judíos ¿te han cuento? entonces claro en las películas occidentales las mujeres gritan y una vez que todas las mujeres gritan habría que ser mala madre para no gritar porque al momento después le quedé con fresco culo a los chicos yo te parí con dolor y tú ahora me venías a poder la vida entonces cuando uno dice ¿sabe qué? el parto natural en la casa en una piscina ustedes saben se puede parir debajo del agua ¿sí? no tendría por qué doler y toda la mamá dice oye, me duele usted es hombre usted es hombre entonces usted no sabe bueno ahí las mujeres tendrán que argumentar de alguna manera pero en ese caso estamos en un problema directamente medicalizado y al tratar de desmedicalizarlo entonces uno hace la interfase mente, espíritu qué sé yo y dice ¿sabe que esta dualidad es artificial? ahí vale el asunto la estrategia en el caso del malestar subjetivo es mostrar que no es un problema médico aceptando los estándares provisoriamente los estándares que los propios médicos pondrían según sus criterios esto no es un problema médico o sea primero no venga a aplicarme procedimientos médicos segundo no tengo por qué creerlo en cuanto hay que meterse en la pata de los caballos ni la propia argumentación psiquiátrica esa es la técnica es un problema de acercamiento preguntas él ella quiere la pregunta ella la pregunta al escuchar va a ser imposible no pensar en que esto depende finalmente a la ontologización de la enfermedad con eso me refiero a concebir a pensar la enfermedad como un ente si fuera algo que se sintiera que se viene a situar en el cuerpo pero es una oncología mecanicista no es una oncología premoderna del demonio de la posesión no, no es una oncología mecanicista porque se distinguen partes por eso es la idea de la enfermedad infecciosa del modelo a mi entender ambas ambas son criticables tanto la del demonio como la mecanicista en el día porque finalmente lo que se hace es quitarle la boca al enfermo como si el saber lo tuviera otro en un caso el chamán y en este caso el doctor digamos el médico entonces lo que yo siento es que hay una deuda que hace mucho tiempo con el enfermo y cuando usted pregunta si si A, B o C serían enfermedades bueno la cuestión se le contaba al enfermo porque la mayoría de los enfermos dirían que si son enfermedades porque se han hecho cargo del discurso médico ahora el tema estoy de acuerdo con el fondo del asunto el fondo del asunto es que efectivamente hay un discurso médico que usurpa la dos que victimiza y permite la auto victimización hágame algo porque estoy en peso y uno se hace cargo para obtener algún tipo de ventaja por ejemplo mayor cuidado mayor consideración etc porque estoy en una condición especial que sería objetiva además que no depende de mi voluntad todo es el discurso de la enfermedad Susan Sontag la enfermedad y sus discursos es un texto fundamental en la segunda parte que se llama el SIDA y sus discursos Susan Sontag escribió la enfermedad y sus discursos cuando fue diagnosticada de cáncer mamario y ella empezó a decir tengo cáncer y todo el mundo a su alrededor cambió entonces como la atribución tiene cáncer le cambió la vida y ella hace un texto clásico Susan Sontag estoy de acuerdo sin embargo hay algo de sofisticado en esa en esa duda porque resulta que hay dimensiones objetivables de la enfermedad la dimensión objetivable es que efectivamente tiene una bacteria y un antibiótico podría matarla yo estoy más de acuerdo con la crítica del enfoque mecanicista ¿por qué? porque cuando uno considera la invasión bacteriana como un problema ecológico entonces uno puede criticar los antibióticos como curación a 70 años plazos uno puede ver que los antibióticos son una catástrofe ecológica no sé si saben que los chinos en la época de Mao Zedong tenían una plaga de langosta y entonces metieron pájaros para que se comieran la langosta y los pájaros empezaron a comer el arroz igual entonces hicieron que solo pueden hacer los chinos fueron con tambores boyas ¿no es cierto? a hacerle a ¿cómo se llama esto? un ¿cómo se llama las botellas? un cacerolazo a los pájaros hicieron cacerolazo a los pájaros 20 horas seguidas y los pájaros no podían bajar y se morían de cansado y cuando se caían de cansado los pisaban y exterminaron los pájaros y cuando exterminaron los pájaros se llenaron de grillos entonces ahí uno tiene el tema de la medicina los antibióticos tienen ese mismo problema ecológico debido a que los antibióticos son tan ineficientes las bacterias de la tuberculosis han mutado y hay que darle el antibiótico cada vez más fuerte y las bacterias vuelven a mutar y entonces ¿por qué es eso? porque no se ha visto el problema ecológico es decir uno puede exterminar una población biológica sin tener como consecuencia que los sobrevivientes de esa población resistan ¿sí? ¿sí?